Cuando mueres solo llevas un puño de tierra encima Y aunque le saques la vuelta esa es la única salida El que manda es el de arriba Y el mundo da muchas vueltas lo que siembras lo cosechas No milles al que esté abajo te tragarás tu saliva Pórtate bien en la vida Los amigos no se venden y mucho menos se compran No le creas al que hagan mucho a los hechos son los que cuentan Sin palmadas en la espalda Dale un momento a tus hijos no quieras comprarles todo Hay cosas más importantes que valen más que dinero El tiempo es como un tesoro Nunca grites cuando ayudes eso es falta de respeto Si de corazón lo hiciste nadie debe de saberlo Es mejor guardar silencio Y estas palabras las dijo alguien que ha aprendido mucho Las experiencias te enseñan y con gusto las comparto Ay les dejo estos consejos